¿Qué tal, Javier? Buenas noches y buenas tardes aquí en Miami todavía. Encantado de poder acompañaros y también un saludo a todos los que le acompañan en la mesa hoy. Muchas gracias, Manuel. Encantado de que nos acompañes. ¿Qué te parece el hecho de que el gobierno de Sánchez vetase la presencia del rey en la entrega de despachos a los magistrados en Barcelona? Y hoy, para hacer esa demostración de que el monarca hace lo que yo digo, haya decidido acompañarle a la entrega de estos premios económicos también en la ciudad condal. Bueno, a pesar de estar aquí en Estados Unidos, que he podido analizar toda esta mañana en los medios de información, pero bueno, no es ninguna sorpresa. Es que nos encontramos en el primer gobierno en esta etapa democrática en el que tenemos comunistas y republicanos declarados dentro de este Ejecutivo. Yo me acordaba precisamente hace ahora dos años, pude acompañar también a parte de la comitiva del presidente Sánchez en la cumbre iberoamericana que fue en Antigua, Guatemala, y ahí estaba también el jefe del Estado, estaba el rey Felipe. Y había una relación cordial, incluso además a Pedro Sánchez estaba orgulloso y sacando pecho de estar acompañando al jefe del Estado en una cumbre iberoamericana, pero nos hemos encontrado después en una etapa completamente diferente cuando ya hemos tenido a Pablo Iglesias directamente en este Ejecutivo. Y, por ejemplo, también aquí en Miami puedo poner de referencia cómo mientras estaba el jefe del Estado en Cuba, él estaba haciendo esos pactos con Pablo Iglesias y eso es un antes y un después en esa relación también que han tenido entre el presidente y el jefe del Estado. Y aquí hemos podido tener numerosas protestas de esa visita que hizo el rey, pero obligado por el presidente Sánchez. Y la verdad que yo creo que hay algo extraño ahí, más que todo unas presiones que puede tener el presidente acerca de todo lo que tiene con este Ejecutivo, sin duda. Manuel, ¿en qué país del mundo podemos encontrar el caso de un presidente del Gobierno que está en clara hostilidad contra la jefatura de su propio Estado? Bueno, es que vamos hacia ese régimen que Pablo Iglesias nunca lo ha ocultado. Y yo me canso de comentar, pude ver el programa de los Intocables ayer también, y es que es la herramienta que usa Pablo Iglesias, que es la mentira constante y sobre todo para ir avanzando en ese uso y en ese disfrute del poder. Y yo creo que Pedro Sánchez está dejando llevar por todo ello, pero por unas presiones ocultas que yo creo que todavía no conocemos en profundidad. Y no solo es que les retire el apoyo para que caiga el Gobierno, porque eso no va a pasar, pero quiero pensar que hay algo detrás de todo eso, en ese cambio de actitud del presidente con el jefe del Estado. Pero la verdad que preocupa, asusta mucho. El jefe del Estado simboliza en España, el rey, la unidad de todos los españoles, la unidad de todos los territorios de España y todas las regiones. Y sin duda es algo que quiere atacar Pablo Iglesias hacia ese régimen tiránico al que nos quiere llevar. Y no nos cansamos de decir, aquí lo puedo ver con personas que han huido de sus países, diciendo o pensando en un principio que eso no les iba a pasar a ellos, pero aquí lo estamos viendo y cómo los poderes del Estado también cada vez son más frágiles, cómo la justicia lo está siendo cada día más. Pero yo quiero apensar y apelar al Partido Socialista que todos hemos conocido hasta hace apenas unos años, en los cuales hay un montón de personas honradas, de militantes que aman España, que aman la bandera nacional y también la jefatura del Estado. Yo creo que vamos a tener en estos dos años que nos quedan, si Dios quiere que sea lo menos posible, pero quizás nos podamos acercar hacia un diferente Partido Socialista que fuera más parecido al anterior que a no a este estilo guerrilla civilista al que nos está llevando Pablo Iglesias. Para expresar su rechazo a la monarquía, grupos de activistas se han manifestado hoy en Barcelona, convocados por Esquerra Republicana, Junts Parcat, la Asamblea Nacional Catalana, los CDRs y Omnium Cultural, una organización separatista financiada por la Generalitat que en la fachada de un edificio frente al lugar en el que se celebraba el acto ha desplegado una pancarta en la que podía leerse Juan Carlos I, Felipe el Último. También hoy ha aparecido en el aparcamiento de una comisaría de los Mossos de Escuadra en Gerona una figura imitando al rey Felipe ahorcado. Las organizaciones de todas estas protestas han manifestado que Felipe VI no es bienvenido y que Cataluña no tiene rey. ¿Qué te parece, Manuel, que estos alborotadores callejeros sean justamente los socios de Sánchez en su gobierno? He podido ver las dos imágenes que me estás comentando, pero lo que más asusta es ya el nivel al que estamos llegando, pero cómo lo hemos permitido durante por lo menos 20 años y quizás estos últimos cinco que están siendo más críticos, pero nos permitió también de alguna manera el Partido Popular sin aplicar la ley como debía aplicarla, siendo una vulneración completa, toda la que se estaba haciendo, quemando las banderas, también ya quemando fotos del jefe del Estado y no pasaba nada. Entonces, pues poco a poco nos van agarrando un trozo más del brazo, pues obviamente hasta que tiren completamente de la manta, pero esperemos, y yo estoy convencido de que primero, como apelaba antes, incluso los militantes del Partido Socialista, como lo conocemos, pero obviamente el resto de partidos políticos y el resto de personas, aunque no estén militando directamente, pues obviamente lo que representa el jefe del Estado, lo que representa la bandera nacional, más allá de todo eso, que es lo que nos involucra a todos, va a perdurar por encima de todo lo que está pasando y nunca se sabe, al final quizás pueda ser hasta positivo y pueda resurgir en todos nosotros, perder esa vergüenza que algunos puedan tener, no en mi caso, pues a mostrar más la bandera, que ya cada vez se ve más en todos los balcones de España, pero sin duda presumir de ser españoles y presumir de nuestras instituciones. Manuel Zalba, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde Miami aquí en Los Intocables. Gracias, yo espero desde Miami para comentar cómo avanza también la campaña electoral en los Estados Unidos, que va a ser apasionante. Tendremos ocasión de hablar de ello, efectivamente. El otro día ya vimos un debate de lo más interesante entre Trump y Biden. Vamos a ver qué nuevas novedades nos ofrece esa campaña. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Aquí les espero, Javier. Muchas gracias. Gracias.